Esta semana comienza a desarrollarse en Castilla-La Mancha el programa de las artes escénicas con el que la Junta de Comunidades sustituye a la derogada Red de Teatros. Esta actividad consiste en llevar 306 espectáculos entre octubre y enero a 101 ayuntamientos de Castilla-La Mancha. La principal diferencia de esta nueva forma de programar con la antigua Red de Teatros está en su manera de financiación y la negociación continua de cachés. Así se incorporan patrocinadores privados que corren con el 10% de los gastos, aunque son los ayuntamientos los que cargan con la mayor parte del programa, un 54%, y el resto es aportado directamente por la Junta. Según la Consejería de Cultura, se cuida mucho más la gestión económica, por ejemplo, eliminando casi toda la partida dedicada a publicidad, pues en algunos casos el gasto en anunciar un espectáculo triplicaba la actividad propiamente dicha. Otra de las novedades es un esfuerzo por dedicar más inversión a las compañías de Castilla-La Mancha, de donde procede el 66% de los montajes. En todo caso, también giran espectáculos como el Nacional del Joglars, Madame Bovary de Tentación y la Gran Aventura de Marcel Gros.